Bueno, esto, esto es la salida, pero vamos a, o no es esa, acá, o es la misma, ¿verdad? Pues ya, esto es lo que hacemos diariamente para llegar a la casa, bueno, al lugar donde estamos hospedados, es la estación del Metro, subimos estas escaleras, muy bonitas, muy acogedor el ambiente, esta es la estación del Metro, de la calle Vernon, bien, entonces vamos de aquí vuelta a la derecha, cruzamos la calle Manhattan, se nos puso el monito, es tiempo del monito, es una calle tranquila, el clima está perfecto, ¿tienes la llave? Ahora voy a sacar la llave, vamos a una tienda, una pizzería, muy conveniente, ahí, afortunadamente está abierta, vamos a entrar, ah, pues aquí no necesito la llave, hay una pequeña clave, que tengo que poner aquí, a ver si, claro que no le voy a decir la clave, pues, va a entrar a quien sea, por ahí se pueden dejar las maletas, a ver, vale, vale, entonces, el lounge, una salita de estar, la televisión, un pequeño comedor, la cocina, la estufa, un baño que ahorita no se ve, hay comida para el que quiera, una cerveza, hay por ahí, creo, nada, no, esta es la comida de Debra, cuarto azul, cuarto azul, el Queen Loft, vamos para arriba, es donde nosotros estamos, aquí cuando alguien va a llegar, pues le ponen su nombre y dan la bienvenida, aquí no hay recepción, así que uno llega y se sirve por su cuchara, nadie lo recibe a uno, pero igual, no hay ningún problema para, para entrar, todo está bien claro en el correo que le envían a uno, y esta es nuestra cocina compartida, entonces, hay dos baños, este es muy limpio, y como que aquí, pues casi nunca, nunca hay gente, este, durante el día, nos hemos topado como dos o tres veces con, con personas nada más, pero pues por lo regular está muy tranquilo todo el tiempo, hay todo lo necesario, este álbum me encantó, digo, es un calendario, desgraciadamente no se puede muy bien, no se aprecia bien en la, en el teléfono, pero son pequeños monstruos que el autor imagina y les pone la cara, es buenísimo, son unos árboles y les pintan nada más ahí la cara, entonces, muy recomendable, una experiencia distinta a un hotel normal o a un hostal, hay bastante privacidad, bastante conveniente que, aquí nos dieron la bienvenida, pero pues ya casi se borran, nosotros ya nos vemos mañana, y aquí está la pequeña habitación, aquí en Nueva York todos los espacios son muy pequeños, así que considero que en realidad el tamaño que tiene no es tan malo, créanme, hay unos mucho, mucho más chicos, todo, todo, todo es pequeño. Una de las partes que más me gustan acá, es el piso, el piso de madera, si mal no me equivoco, es encino, es roble, pintado, la combinación, pues muy buena, pequeño closet, una cajonera, delgada y alta, una combinación de, pues una especie de blanco, blanco avena con azul, azul gris, y ya está, ya cualquier color que hay aquí resalta mucho, el techo es lo único que me gusta mucho, pero bueno, ah, por cierto, complementario, gratuito, son estos tapones para los oídos, por si hay algún problema con los vecinos o, no sé, para no molestarse con el sonido. Bueno, mañana nos movemos de aquí, vamos a otro lugar, a ver qué tal está.